Normalistas de Arteaga señalan cuáles son las peticiones que da hacia el gobierno. Hay unas comisiones a nosotros para poder informar a la sociedad de lo que realmente se está vivenciando dentro de las normales. Como desde la semana pasada, el día jueves, como normales, hemos hecho un pliego peditorio de dos puntos solamente, lo cual es de hecho total a la reforma educativa y la gestión de plazas automáticas para el otorgamiento a los compañeros de egresar 2009-2013 y subsecuentes. Ya se han realizado diversas actividades en todo el estado. Las actividades han sido como liberar el viaje en las casetas, algunas marchas y bloqueos en las salidas de la ciudad de Morelia y algunas otras regiones del estado de Michoacán. El día lunes, el día martes, perdón, se registró un enfrentamiento con las fuerzas policíacas en las salidas Salamanca, donde hubo 40 compañeros detenidos y alguna retención de algunos uniformados también, lo cual se negoció y los compañeros quedaron libres, al igual que de nuestra parte se liberaron todos los uniformados que hubiese retenido por un momento solamente. A lo cual, la respuesta de la Secretaría de Educación y del Gobierno es que nos dicen a nosotros que no nos van a dar ninguna solución a nuestras demandas, ya que ellos dicen que nuestras demandas se encuentran fuera de la ley, lo cual nosotros mencionamos que no es verdad. Nuestras demandas son legítimas y por lo tanto nuestra lucha es digna y debe defenderse nuestros derechos. Señalan que se estarán agudizando las acciones en los próximos días. Por lo tanto, nosotros hoy nos encontramos con una actividad mucho más radical y mucho más fuerte, como es retención de mercancía, retención de autotransportes, del pasaje público como autobuses, lo cual nosotros lo retenemos porque en el Pacto por México que firmaron el PRD, PAN y PRI a nivel nacional, están haciendo o incluyendo a las empresas privadas para que se hagan cargo de lo que es la educación que le compete al gobierno. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ejercer presión a todas esas áreas, porque no podemos permitir que nadie se meta a tocar los derechos del pueblo, que es la educación pública directamente. Entonces nosotros la vamos a defender con todo lo que está en nuestras manos y nos vamos a permitir que nos quieran incluir o quieran desprestigiar nuestro movimiento, porque nuestro movimiento es digno y lo hacemos saber a toda la población, pues, que nuestras actividades van a seguir radicalizando hasta no obtener una respuesta favorable. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.